Lo que hemos hablado con los chicos antes del partido, o mejor dicho después del partido de Barcelona, es que tenemos el partido en Bilbao, puede ser el último partido de la temporada, pero vamos a hacerlo como nosotros sabemos, como somos los mejores, puede ser en la Liga, del carácter de dejar la piel literalmente en la cancha. Y la verdad, es impresionante con ese equipo. Contra todo lo que tenemos, lo que está pasando con el equipo, más con las lesiones, Alex Monbrú jugó en Barcelona después del partido con 38 temperaturas con fiebre y estaba en cama todos los días, no ha entrenado ni, bueno, ha venido aquí un día para ver el médico y antes del partido también estaba mal. Yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo para los jugadores jóvenes que tienen que seguir, no sé si hace mates o si mete desde 8 metros o la actitud de Raúl. El corazón de Raúl, el corazón de todos los chicos. Soy muy, muy orgulloso de ese equipo, muy orgulloso. Baloncesto no va a hablar hoy, no va a hablar hoy de baloncesto. Yo creo que merece ese equipo un reconocimiento que a veces no hay palabras. Y nada, les agradezco mucho. Y el martes vamos a luchar otra vez. Vamos a luchar otra vez. Me preguntaron en la televisión antes de partido, puede ser el último partido tal y cual. A nadie le gusta que viene, que llegue el último partido de una temporada. Especialmente a nosotros. Y le has dicho que, bueno, a mí me gustaría ser el quinto final y ganar la liga. Claro, hay que llegar. Hay un último partido de una temporada. Pero no queríamos acabar así. ¿Preguntas? ¿Te has emocionado? No sé. No. ¿Y cuando se llegó a final de liga te emocionaste tanto? ¿Cómo? ¿Qué estás emocionado? Bueno, un poco sí. Un poco sí. Yo creo que es muy humano y muy normal porque estamos luchando, hemos luchado toda la temporada contra muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que he dicho antes, que merece ese equipo un reconocimiento. Al final has sonado un poco a despedida, ¿no? Cuando has aplaudido a la gente y esto. No, mira, vamos a ver una cosa. Si perdemos el martes no vamos a tener la oportunidad de volver aquí y despedir a la gente de la temporada como siempre, como cada temporada. Por eso, la gente que ha venido hoy, porque cree mucho en el equipo, le gusta el baloncesto, le gusta el equipo, entonces teníamos que agradecerles y despedirles o despedirles o lo que sea. Por eso, nada más, no es un tema de... Ojalá que volvemos, ojalá que el equipo consigue una victoria que va a ser un milagro, de verdad, el martes. Pero bueno, sabemos todos que es muy, muy difícil y despedimos otra vez la gente. Bueno, eso nos ha creado bonito. Y más antes de verles cada vez. Le decíamos a Axel que posibilidades veía tú el martes, supongo que te agarras a lo que sea, ¿no? Para... Claro, claro. Y eso no nos dan los jugadores, los chicos, con el corazón, con la actitud, con el carácter que tiene ese equipo. Porque es un equipo que creo, y vosotros, porque vosotros dos seguís el equipo todos los días, no recuerdo que hemos... No te da alguna vez alguna excusa del tema económico, del tema de las lesiones, nada. Un equipo siempre con la cabeza alta. Siempre. ¿Más preguntas? Bueno, gracias.